Salve, don Bosco Santo, joven de corazón Mira todo el quebranto de un mundo sin amor Salve, don Bosco Santo, joven de corazón Mira todo el quebranto de un mundo sin amor Don Bosco te esperamos Don Bosco estás aquí, don Bosco estás aquí entre nosotros Bienvenido a Bolivia, don Bosco Don Bosco, bienvenido a Bolivia Don Bosco, bienvenido a Bolivia Don Bosco, te esperamos con el corazón Don Bosco, bienvenido a Bolivia Don Bosco, bienvenido a Bolivia Don Bosco, bienvenido a Bolivia